una fuente ilícito, como solo que fuera uno, bueno, tal vez su hermano Madel o alguien más, como para saber. O sea que si yo vengo ahorita y te digo, mira, te compro tu lapicero y te doy un cheque de mi banco y tú lo recibes porque es un cheque bancario, pero tú no puedes estarme preguntando, mira, y eso no es del narcotráfico. ¿Qué fue lo que generó esa transacción? Porque al final no estás diciendo que no se recibió el dinero. Sí, lo que sucede es que no hay un acto ilegal en haberlo recibido. Ahora hay una cosa muy interesante. Fíjate que el caso estaba cerrado. Y como no pueden hacer absolutamente nada, ahí viene lo primero que me preguntabas. ¿Por qué una orden de arresto cuando yo ya los dos presupuestos están cubiertos? Me había presentado voluntariamente, me había presentado las pruebas. Pero lo que sucede es que en la clandestinidad, en la nocturnidad, con todas las agravantes, a medianoche van y piden una orden de captura. Y en un protocolo de seguridad, 100 elementos de la policía se apuestan en torno a mi casa desde las 4 de la mañana y a las 6 menos cuarto, ni siquiera aguantaron a esperar a las 6 y rompen todas las puertas, todos los vidrios y entraron con un abuso de autoridad y de fuerza. ¿Verdad? Incluso golpearon a mi esposa María del Mar, que ella sufre de multiesclerosis y quisieron hasta excretarla. Entonces yo estaba en el baño y tuve que salir corriendo. Cuando vi eso, pues por supuesto que fui a defenderla, evitar eso, y me cayeron cuatro individuos, hasta me pegaron con armas de calibre. Entonces yo ya hablé recio. Me quisieron sujetar y yo saqué fuerzas, ahí sí que flaquecé a decir, señores, respeto a la ley. Yo estoy de acuerdo a que si aquí existe algo, hay una orden a cumplirlo. Porque yo siempre he dicho que hay que cumplirlo con la ley, pero no de esta forma. Pero al final de cuentas, solo termino diciéndote, lo hicieron porque era un show que querían montar, ¿verdad? Pensaba en un chivo expiatorio, no sé de dónde pueda venir el asunto, pero me llevaron de una manera que no era la correcta. El juez de medianoche lo hizo, pero se lo pasaron a otra juez. Y de lo que tú dices, una nueva juez... Ella estaba en una actividad, estaba recolectando, contando evidencias de otro caso. De otro caso, sí. Quien mira todo ese proceso y llega, revisa el expediente, y en costa de un par de horas dice, sin mérito. Sí, fíjate que hay una cosa interesante. Una de las bellezas del nuevo sistema es que es oral. Ahora nadie puede venir y decirte, mira, fíjate que tengo un documento aquí y ahora ya no apareció el documento. No, todo lo que sucede es en una audiencia oral. Todo lo que tú quieras decir, tienes que probarlo, pero oralmente. Y todo lo que tú vayas a descargar, también lo haces oralmente. Y ahí están. Yo te voy a dejar incluso aquí el video, el audio, perdón, del organismo judicial donde están diciendo claramente qué es lo que sucedió. Incluso me entregaron una copia donde está la excusa de ella, ¿verdad? Porque es excusa. Pero lo cierto es que ahí ella le dice al Ministerio Público, muy bien, vamos a probar lo que ustedes están sindicando al señor aquí. Bien, dígame, ¿cómo prueba usted el legítimo del dinero? Pues no se pudo. Díganos, ¿cómo sabían ellos que podía ser legítimo? Tampoco se pudo. Tercero, ¿cuáles son el tipo de condiciones que se dan? Ellos presentan, pues, como 34 evidencias. Pero ¿cuáles son las evidencias de José Carlos de León? La primera, que está inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. Segundo, que es hermano de fulano de tal. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué tipo de pruebas son esas? Pero aquí lo más terrible, fíjate que lo más dañino, y por lo cual yo realmente hoy sí salgo del anonimato después de 10 años de no defenderme, de mantener incluso, en mi caso personal, con Ana Lucía, y no responder públicamente. Pero ahora sí porque se vio el abuso del derecho. Fíjate que, doctrinariamente, el abuso del derecho es cuando no se busca la justicia, no se busca la verdad, no. Se busca dañar a la otra parte. Ahora, Carlos, regresando al concepto, me gustaría la pregunta. Sí. No es que la fuente sí sea ilícita, porque del Estado es una transacción con el gobierno, pero ya la transacción entre Azodegua y Carlos de León. Sí. ¿Hay una justificación de ese traslado? ¿Hay un pago por medio de algún trabajo, de alguna consultoría, de algún proyecto? Exactamente. Mira, fíjate, el tema es, como tú, que incluso has sido un hombre de Estado, conoces, has estado en funciones públicas. Fonapaz hace un acuerdo con Azodegua. Azodegua. Azodegua contrata empresas, constructoras, y dentro de esos pagos que termina siendo Azodegua, hay un pago para Carlos de León. Sí, un pago de 2 millones de que sale esa Carlos de León, pero Carlos de León no sabe de dónde viene el dinero, para empezar. Segundo, el señor no tiene los 50 millones de ese proyecto. El señor tiene... No sabe de dónde viene el dinero, quiere decir, de repente aparecen 2 millones en tu cuenta y no sabía de dónde viene. Es que, fíjate que, para empezar, no me enseñaron 2 millones de que sales en efectivo. Yo simplemente recibo de una empresa constructora y me dice, mire, lo que le debemos por el servicio de administración de agua, las bombas y todo lo que tú sabes, y los tantos usuarios que le estamos comprando, pues le estamos pagando aquí a usted 2 millones. ¿Vendiste algún servicio? Exactamente, algún servicio. Yo tenía en ese entonces, yo no era fiscal general, sino que era un empresario, aparte de abogado, y pues tenía maquinaria de construcción, no sé si recuerdas que poníamos asfalto también, y entonces, pues cada empresa te va dando... Pero también estaba el UCI en el mismo. También estaba así, y nosotros creamos precisamente ese sistema, ¿verdad? En todo Guatemala, después ya Guatemala, la misma sociedad empezó a generar ese sistema, que ha servido mucho, creo yo, para beneficiar a muchos habitantes. Lo que sí te quiero comentar es que, entonces yo recibo un pago por una deuda que se nos tiene. ¿Cómo? Me llamó la atención, de que ese señor también los indican, pero él recibió también un millón, pero porque estaba vendiendo su casa. Otra persona también recibe una cantidad, por decirte, mixto, listo, recibe un cheque porque, pues ni modo, ¿cómo vas a construir? ¿Cómo vas a construir el caso sin cemento? Nuevamente te presentas hoy a los tribunales. ¿Había una citación? ¿Por qué le presentas hoy? No hay ninguna citación. Es que eso es lo que ha sucedido, fíjate, que en este caso es un caso de Fonapaz a Sodeo. Carlos León, lo único es que aparece un cheque que me entregaron a mí, y yo lo que tengo que demostrar es, miren, señores, la transacción es lícita, porque aquí está el pago de impuestos, aquí están las facturas, aquí están los servicios que hemos prestado, lo que hemos vendido. Es una transacción comercial mercantil legítima. Ahora, ¿por qué no aparece ahí el representante mixto, listo? ¿Por qué no aparece el representante de la BM? Porque el señor va a comprar también un su carro BM, ¿verdad? Lo que sucede es que el señor no agarró 50 millones, porque le habían pasado como 20, por decirte algo, pero él tenía en su cuenta 100 millones. O sea, que él sacó un par de chicas, que se empezó a pagarle a los que le debe. Al proceso en este momento, a pesar de que ya no solo se excusa ya la juez, sino que además ya en la Corte Suprema de Justicia la traslada de cargo, se nombrará un nuevo juez para el caso, pero además este caso va a apelación. ¿Ahí continúa el caso? No, fíjate que hay una cosa interesante ahí, que es lo que me preocupa un poco. Yo creo que lo que está hablando el presidente, con el respeto de unos colegas que vas a tener a continuación, que creen que no es necesario renovar el contrato social, yo creo que sí hay que llamar a una Asamblea Nacional, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque ya el grado de conflictividad en el país, la forma que tenemos que ponernos de acuerdo, modernizarnos y todo eso, es importante. Incluso el tema de la justicia. Y ahí es donde te digo mi preocupación, la independencia judicial. ¿Dónde quedó la independencia judicial? ¿Por qué es que están linchando a una juez? No es simplemente porque todos ciertos medios se pusieron de acuerdo en señalar algo que no era cierto, si era fácil. Tenían que escuchar nada más el video, el audio, y entonces decir, miren, señores, si actúe conformidad con la ley. Pero no lo hacen, sino que la linchan ahí en todos los medios, y entonces interviene la Corte, y resulta que la llaman para ver si el caso era de conformidad con la ley, el caso Carlos de León, y dicen, no, si iniciamos a conocerlo, si es porque llega tarde al juzgado. Entonces, ahí sí que como dice la Biblia, ¿qué más es lo que el que no quiere oír, y qué más es lo que el que no quiere oír? A mí me preocupa, de verdad, la falta de independencia judicial, y me da pena tener que decirlo, porque eso va a traer, sin duda, algunas represalias en mi contra, como siempre ha sucedido, pero yo digo las verdades como son. Y te digo, ¿cómo es posible que ahora digan, es que el clamor popular es lo que nos obliga a tomar esas decisiones? cuando algunos magistrados que están hoy en la Corte precisamente fueron sometidos a lo mismo, a esa Inquisición, y el clamor popular decía que no debían estar ahí, pero ahí están, y resulta que incluso la CICIG, en aquel entonces, dijo, estas personas son cuestionadas, pero estaban realmente electas como debían ser, y por eso fue que se hizo. Carlos, para eso sé que, pues esto, veremos cómo procede, qué es lo que va a suceder con el caso, aquí en todo caso, estaremos abiertos a poder escucharlo nuevamente, más adelante, dependiendo de cómo avanza el caso, así que, te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. Pues te agradezco mucho, y al despedirme, solo te quiero manifestar, definitivamente, yo soy ajeno a cualquier tipo de transacción, hay más que haber recibido un pago para mi empresa, la empresa me devolvió a mí un dinero que me debía de capitalizaciones que había hecho, y luego dejé el resto de dinero para la empresa que siguiera funcionando. Ahora, lo que sí es cierto es que aquí se ha roto todo el derecho, imagínate tú, no se trata de una persecución penal, una doble persecución se dio, ahora están sacando una tercera, ¿cómo se llama? persecución penal, sobre el mismo caso. Vamos a estar pendientes de lo que venga a suceder más adelante, mientras tanto, pues te agradezco mucho que hayas estado por acá con la noche. Muy agradecido. Y vamos a ir al corte, vamos a ir al corte, estamos acá a las 8.45, y en un minuto regresamos de vuelta con la segunda entrevista de hoy por la noche. Más 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 Más